Ep, chavalotes, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vosotros los chavalotes coño un poco de entusiasd? Oh, oh, oh ¿Eh, eh? Eh, chavalotes, que pasa está muy motivados aquí ¿A ver, enseña? Y mira la mandarin se comió. Y esto? ¿Pela, tío? ¡La madre que parió al diablo! Hay que ponerle a dieta Hay que ponerle a hacer diez dairomas Venga va, familia, lunes Por la mañana, hoy estoy contento Y vengo con las pilas cargadas Porque este fin de semana he podido conocer A mi ídolo, o a uno de mis ídolos No tengo muchos, uno de ellos Lo he contado creo que alguna vez, no lo he conocido todavía Es Carlas Puyol, pero otro de los ídolos Que tengo, casi de juventud Y luego a medida que me he ido haciendo mayor, todavía he sido más ídolo Ia Traoré Un pedazo de fistro Que estaba en Guinea, que no tenía nada Ni él ni su familia, que de repente se empezó Aficionado al fútbol hasta tal punto Y lo jugaba también, que acabó jugando en el Paris Saint Germain Pero lo que más me mola De este pedazo de fistro de cabrón Perdón que lo diga así, es que cuando ya parecía Que se había acabado su carrera de futbolista Justo es cuando se reinventa Y se convierte en el mejor O en uno de los mejores, de hecho Tiene tres récords Guinness Jugadores de freestyle De fútbol de todo el mundo Junto con un buen amigo mío que es Sean Garnier Un día les meteremos juntos en un vídeo Pues este fin de semana Tuve la fucking suerte de conocer Y poder hablar un poco con eso Con mi ídolo, con Ia Traoré ¿Qué haríais vosotros si conoceríais a vuestro ídolo? Pues lo que me pasó a mí es que me achanté Me cagué tanto que primero no me atreví a grabar Y luego dije, va, voy a grabarle un poquito Y grabé un poco y ya Vale, vale, gracias, adiós Ahí, Mojabraga, San Juan Pero bueno, ¿qué haríais vosotros Si pudierais conocer a vuestro ídolo? Y por otro lado, ¿quién es vuestro ídolo? En el deporte, en el trabajo, en la vida En vuestra familia, quien sea, ¿eh? A veces, joder, uno de mis ídolos es mi padre Pues seguramente el vuestro también lo sea No el mío, ¿eh? Sino el vuestro Pues venga, ¿qué haríais? Ia Traoré No hay nadie más alrededor de mí Sinc en mis pies en el suelo Yo estaré aquí en el silencio Espero que lo entiendas Oh, yeah Estoy sentado, estoy sentado Oh, yeah Ven a mí rápido, ven a mí rápido Ia Hey ¿Cómo estás? Bien Me encantó ¿Verdad? Creo que fue muy difícil Sí, entrenamiento después, ok ¿Cuántos años entrenamiento para eso? Oh, muchas veces Cuando era niño, todo el tiempo jugaba el fútbol en la calle Sí, pero empezaste con el fútbol, no con el freestyle No, no El freestyle es como cuando terminé en Paris Saint-Germain Empezé ahí ¿Y por qué empezaste con el freestyle? ¿No te pierdas el fútbol o, no sé, competencias? Sí, es una larga historia Si las personas quieren saber tienen que ir a mi website www.ia.fr Ok I-Y-A F-R Ok, eres un súper crack Ok, gracias Ok And enjoy the show Many good artists Welcome Ok, one day I want to put you together with Sean Garnier Why not? Sean, Sean know me Yeah, yeah A good friend of mine So one day He's a good guy Yeah But I meet him many times I work with him sometimes He's a good guy But I'm the best Yeah, I know it Nice to meet you Ok See you next time Thank you for your time Goodbye La madre que lo parió Vaya puto crack Nos hemos quedado Bueno, ahora está lloviendo un poquito Uy, espera No, es que Bueno, va, enseña, enseña Traigo unos crepes de Nutella Bueno, pero son paella No, no, no Hoy no saltamos la dieta Estamos de circo, de risas Y da igual Sí, sí, ahora disfruta Madre mía Y otra ore Y otra ore Y otra ore Vaya crack Sí, pero Uy, que estoy tapando yo Puto amo Pero más amos van a ser las Nutellas Estas que nos vamos a comer Venga, tira pa dentro Bueno, esto que acabáis de ver Espero que os haya dejado Con el ojallo temblando O sea, impresionante Y otra ore ¿Dónde le vimos? Bueno, este fin de semana Mercé me invitó a mí Y invitó a la familia Escolano Que un día os los presentaremos Tanto a Karma Karma está trabajando en Gordon Como Escolano, Escolano Nos conocemos desde años ya Desde la época de visto lo visto Desde muchos jaleos que hemos montado Está en cosa de publi y tal No sé qué Y estuvimos ahí con Karma Con Escolano Con Mateu Con Nana Con Mercé Y con toda la pedazo de familia Del circo Raului Si estáis en Varna Por el amor de Dios Quizá no este, da igual O donde estéis Y tal circo, chaval Porque estás ahí Estás viéndolo Y de repente Te transformas otra vez En un enano Vas viendo los niños Las caras que se les quedan Y tú no puedes evitar estar ahí Como Ay, por Dios Embobao Espérate que os enseño Cuatro cositas más De las que vimos Porque son cinco generaciones Actuando ahí Dándolo todo Y bueno La vida del circo Está claro que es una vida Compleja y complicada Porque es dedicación máxima Pero vimos Ahí a cinco generaciones De el nieto Que era el fundador Los hijos Los hijos de los hijos Y las hijas Bueno Toda la familia Ahí dándolo todo Viven ahí Además es la típica cosa itinerante Y pensé Guau chaval Si tuvieras las habilidades Igual tendrías que dedicarte al circo ¡Aplausos! 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 Bueno, señores, para acabar el vídeo de hoy Tenía una cosa pendiente, que el viernes hice un vídeo Dejo el link aquí abajo Sobre la nutrición y sobre la suplementación Que utilizo yo, tanto en entrenos largos Como sobre todo en carreras Y dije, venga, va, preguntad todo lo que sea Porque sé que es un tema complejo y que mucha gente lo tiene Y dice, ay, ¿cómo empiezo? Y entonces, de todas las preguntas que habéis hecho En Twitter, Facebook, YouTube, Instagram He hecho aquí un resumen de las cosas que más se han repetido Y entonces voy a disponerme a contestarlo Tengo la chuleta para no dejarme nada Lo he agrupado un poco A ver si esto os sirve Si tenéis más preguntas, el link al vídeo del viernes está aquí abajo Y si no dejan más preguntas aquí, intentaré contestarlas Primero de todo, el bloque que más se ha repetido Las barritas, los geles y las sales ¿Cada cuánto me tomo esto? ¿Y a partir de qué distancia? Claro, primero de todo Hombre, si hacéis una carrera de 10 kilómetros O un entreno de 10 kilómetros No hace falta, no os toméis nada Mucha gente ya preguntaba Hombre, ¿y en una media maratón? Yo creo que en una media maratón Ya quizá a partir de la primera hora Ya podríais tomar Pues a la hora Tomaros una barrita o un gel En función de lo que mejor os siente Entonces, lo más importante a todo esto Es que lo probéis vosotros en entrenos Cuando empecéis a hacer estas distancias Parecidas en carrera Yo creo que a partir de media maratón Ya podéis darle ¿Qué marca? Me preguntáis No, no quiero Aquí cada uno Es que tenéis que probarlo vosotros Tenéis que ir a la tienda A ver lo que os sienta mejor Probarlo en entrenos Sobre todo Probarlo en entrenos Y entonces en carreras No llevaros sorpresas Y la otra cosa que preguntabais A ver, San Juan Si me has dicho Que cada hora podría tomarme una barrita Que cada hora un gel Y que a cada hora una pastilla de sal Primero, ¿cómo me acuerdo? Bueno, con la práctica Ya te vas acordando Y lo vas automatizando Si no, hay la cosa de haceros un planning Antes de hacer la carrera Decir, a ver, más o menos Al kilómetro 10 llegaré aquí O tardaré Y entonces dices Vale, pues a la hora me tomo esto A las dos horas esto Y más o menos ya tienes el planning Incluso la chuleta Que te la metes en la bici O plastificada en el bolsillo Y si no Una alarma en el móvil Que cada hora te pite Y la otra pregunta que hacíais es Oye, ¿y puedo tomarme al mismo tiempo La barrita, el gel y las sales? No, hombre, no Yo lo que haría es A la hora una barrita A la otra hora un gel Y eso sí Las sales Como lo vais tomando cada hora La pastilla de sal Cada vez que toméis barrita A la hora O cada vez que toméis gel a la hora Pues ya pastilla Y así ya lo vais automatizando Siguiente pregunta Que me habéis hecho más veces Flex De Banner ¿Te sirve? Sí ¿Te funciona bien? Sí Pero esto es a mí Con lo cual les recomiendo Lo mismo Que lo probéis vosotros Y que veáis si os funciona o no Como os decía Regeneración articular Regeneración muscular O regeneración ósea La otra pregunta que hacíais A raíz de esto Hostia, en mi país está Tal no sé qué Hombre, yo no sé En todos los países en los que está Y también preguntabais ¿Y en qué tienda lo encuentro? Pues mira, tío Te vas a Banner.es Y ahí lo podéis comprar online O podéis hacer Todas las consultas que tengáis Es decir, hay una web Que es Banner.es Podéis preguntar Siguiente pregunta Que me se ha hecho En cuanto a los botellines Mira, me habéis preguntado mucho Por estos botellines Son unos botellines Supongo que las hay de muchas marcas Yo los tengo de Salomón Porque como las mochilas Que llevo son Salomón Ahí me vienen Me habéis preguntado ¿Dónde lo consigo? Hostia, esto Hintos a una tienda de deporte Sobre todo especializada En running O trail running Y entonces Ahí lo tendréis Tanto me imagino De esta marca Como de otras Y también me habéis preguntado ¿Y esto no es incómodo? Lo bueno que tienen estos botellines Es que a medida que se van vaciando Como esto se va adaptando Y va haciéndose pequeño 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 Pues no es como con un botellín normal Que el líquido te va saltando Sino que se va adaptando A tu mano Yo lo utilizo más para bici Porque en la bici Te lo metes aquí En la misma mochila O para cuando haces trail running Pues si es un entreno De horita y pico Pues te lo llevas en la mano Y si no También tienen unos adaptadores De muñeca De muñeca no De mano Que queda aquí aguantado Y si no Pues también Te lo metes en la mochila Y a ver Espérate ¿Qué más me habíais preguntado? Botellines Flex ¿Cómo te acuerdas? Yo creo que ya lo he respondido todo Bueno Si hay más preguntas Dejate aquí Ya iremos respondiendo Venga familia Mañana más Mejor Y ya está ¿No?